Ya no me duele, ya no me hiere, pensar en lo que fui. No lo he borrado, no lo he olvidado, pero ya no está aquí. Ya no me muerden, no me convierten, ya no me despiertan, no me persiguen. Los días en los que el reflejo del espejo me dolía, en los que contigo como arma me protegía, los que creían que el amor me salvaría. Como ves, no siempre he sido mía. Vuelvo al pasado, fuego apagado, cenizas verde y gris. Vine al futuro, ya no está oscuro, pero yo sé que en mí hay algo que vuelve y que a veces muerde. Pero voy a pararme, aprenderé a perdonarme. Los días en los que el reflejo del espejo me dolía, en los que contigo como arma me protegía, los que creían que el amor me salvaría. Como ves, hay días, los que las cosas no salen como querías, y me llueven recuerdos de cuando te despedías, y siguen doliendo aún las balas recibidas, y hasta en esos momentos soy tan mía. Hay días, nos toca aprender a perdonarse recaídas, y abrazarme muy fuerte y recordar que soy mi amiga, y que si no fuera por mí, ¿por quién sería? Que es una suerte poder sentirme mía. Bueno, pues, qué tal, que nos dañe más, y si no fuera por mí. Habla que, por lo menos,